Hola, bienvenidos a este nuevo video de guerra. Estamos ya en las últimas guerras de la temporada. La verdad esta guerra fue una guerra bastante interesante. Me gustó, hubo pues algunos errores que siempre hay errores, ya saben. Pero bueno, en esta ocasión nos enfrentamos a Saz, Super Andromeda Scrooge. Sabemos que es una alianza que normalmente compite por estar en Master, principalmente el Top 20. No le he visto tanto entrar en el Top 10. Pero bueno, en esta guerra hice el camino 7 y luego el camino número 4, ¿no? De hecho en este camino 7 dejaron a este duende rojo, decidí darle con Dr. Doom. Ya saben, Dr. Doom es una amenaza para cualquier tipo de personaje cósmico, excepto Super Scrooge. Con Super Scrooge se batalla bastante, pero aún así es muy bueno Dr. Doom, ¿no? De hecho aquí lo estaba aguantando tantito si se dieron cuenta. Este es el nodo de Transferencia Cinética. Entonces tengo que tener cuidado de que, pues, de preferencia no llegue al segundo especial, porque ese nodo lo hace esquivar también, ¿no? El primer especial sí lo hace esquivar, entonces ese no me preocupa tanto. Y de ahí, pues, la rotación de tercer especial, ¿no? O sea, sencillito, sin ningún tipo de problema. No pasa nada. Llegamos, ya vamos a hacer la segunda rotación. Y en eso, pues, se quedó, o primera, no sé. Después, el nodo de Vivificado y Brute Force, Fuerza Bruta, dejaron a este Longshot. Recuerden que en el nodo de Vivificado, cuando tú te enfrentas con un personaje, pues, que tiene ventaja de clase, este nodo de Brute Force te baja en la mitad, ¿no? Por así decirlo. Si tú le das con ventaja de clase, te baja en la mitad. Si le das sin ventaja de clase ni nada, pues, te baja al 100%. Y si le das con desventaja de clase, pues, te baja al 200%. Eso quiere decir que te mata en la mitad del tiempo en que te debería de matar, ¿no? Y, pues, con Quake se puede mientras no lo toques. De hecho, esta pelea, si cometes un solo error, prácticamente estás muerto. La saqué bien. Eso fue algo bueno. Ya después bajé a los subjefes centrales. Empezamos con un Mantin, Gr3. Luego dejaron un Cósmico Rider. Y, bueno, ya saben, la estrategia contra este Mantin es, pues, jugarle con Parry o tratar de llegarle más rápido a tu esquina. Jugar con Parry, esperar la primera conmoción. Después de la primera conmoción le puedes meter la destreza. Con eso anulamos el nodo de aperitivo de poder y podemos vencer fácilmente a este Mantin. Recordemos que si el Mantin con nosotros tengamos una ventaja y nos pega en defensa, o sea, tiene una habilidad que probablemente te puede quitar la... Una ventaja, te pone veneno y al mismo tiempo con el aperitivo de poder, pues, se beneficia, ¿no? Entonces este Mantin tiene sus trucos. Entonces lo ideal es que una vez que obtengamos nuestra destreza, que nunca nos toque ni en defensa, o si lo quieren llevar más safe, a full Parry, ¿no? Yo en mi caso, pues, prefiero hacerlo con destreza y que no me toque. ¿Por qué? Porque se vuelve sencillo. De hecho, no es una pelota complicada, si se dan cuenta. Es mucho más fácil bajar a un Mantin que a un Doctor Doom en este nodo. O bueno, esa es mi apreciación, o sea. Esa es mi sencilla apreciación. Pero bueno, así son las cosas. Después del nodo 23 dejaron un Cosmic Ghost Rider. Pensaba darle con Doctor Doom, pero al último dije, no, vamos a bajarlo con Quake, ¿no? Ya lo tenemos aquí. ¿Qué más puede pasar? Estamos busteados. Le vamos a dar ahí y los vamos a... Bueno, pues, vamos a quitar los centrales. Después ya pasa lo que tenga que pasar. Quiero decir que esta guerra la tuvimos de forma competitiva. Y sinceramente puedo decir que la pudimos haber ganado, pero la arregaron varias personas. Y al último, pues, cuando la arregan y ven la guerra perdida, pues ya no quieren hacer nada, ¿no? En vez de que se mantenga una guerra cerrada, les gusta, les prefieren aumentar el marcador. Algo bastante curioso para las alianzas, algo que siempre, por mi parte, a mí me ha disgustado. Sí, yo sé que, pues, si ya no vas a gastar, no te vas a bustear lo suficiente, pero tienes que bustearte lo suficiente para no dar más bajas, ¿no? Ese es al menos mi punto de vista. Pero bueno. Bajamos al Cosmic Ghost Rider. Y si Pissi, después tenía que hacer el camino número 4, tenía que bajar esta Domino. Con esta Domino yo he estado un poco preocupado, porque le he dado con Corvus, y le he bajado con Corvus. Pero con Warlock casi no le he dado, ¿no? Además de que cuando yo le doy a Domino, pues solo bloquear para que cuando me haga su primer golpe doble, el segundo golpe drene su poder. Sin embargo, aquí tiene transferencia cinética, entonces eso puede hacer que se complique la pelea. Así que decidí jugarle tranquilamente, que no me arrinconara tanto la Domino. Y pues tratar de hacer las cosas bien. Aquí le metí un segundo especial. La verdad es que le bajé bastante vida de ese especial 2. Veanlo, me dio vida. Pude hacer la pelea todavía un poco más rápida. Pero hubo una parte donde me eludió el especial 2. Literal me lo eludió. Y tuve que volver a cargar el especial 2. Entonces alargué la pelea. Pero salió bastante bien. Creo que ahí fue. Vieron, me eludió. Solté el especial 2. Y luego me contraataca. Me empieza a bajar bastante vida. Me dio 3 golpes. Y me bajó media vida de 3 golpes. Es nada más media vida de 3 golpes. Entonces aquí ya tuve que empezarle a jugar un poco más tranquilo. Digo, bueno, pues le bajaré la experiencia cinética. El único detalle es de que pues tiene el nodo de Footloose. Creo que sin ataduras en español. Entonces cada que suelte especiales obviamente va a obtener su mejora de imparable y pues de ilusión. Aquí ya tenía que esperar a que suelte su segundo especial. Y véanlo como tengo la pelea controlada. Afortunadamente la tenía controlada. Si no, yo creo que hubiera dado baja ahí. Una baja un poco tonta. Pero bueno. Ya después saltamos especial 2 y lo terminamos bajando. Ahí detuve la grabación. Se me fue la onda. Fue como que ok, ya lo terminé. Detengo la grabación. Pero no debí de haber hecho eso. Porque iba a seguir haciendo todo el camino. Después hacemos el camino número 4. Vamos a quakear este Mr. Fantástico. Con este Mr. Fantástico se puede bajar sencillamente con Nick Fury. Con un Aegon también. Bueno, pero ahí con combo 50 por lo menos. Se puede bajar, ¿no? Pero a lo mejor es un Nick Fury. O una quake en dado caso. O hasta incluso un Arcángel lo puede bajar sin tanto problema. Aunque con el Arcángel podría fallar un poco. Aún así terminó saliendo bien esta pelea. Quakeamos, no nos preocupamos. Vencemos a este defensor. Este Mr. Fantástico. Recuerden que ya. Estas alianzas ya han empezado a tener su rango 4. De hecho nosotros en BAM nada más tenemos. De todos los 30 solo hay una persona que tiene un R4 y es un Dr. Doom. Creo que apenas hace unos días lo acaba de subir con las ofertas del Cyber Weekend. Entonces ya estamos tratando de llegar a los R4, ¿no? También aquí. Pues para no rezagarnos y tener siempre los mejores defensores. No, tal vez no los mejores defensores. Pero tener una defensa sólida. Pero en fin, termina saliendo bien la pelea. Ya después me tocó bajar. ¿A quién? Ah, sí, a un Havok. Tenía que rellenarle la vida a mi Warlock. Se la rellené obviamente. Esta pelea con un Havok la hice bastante mal. Así se les voy a decir. Fue una muy mala pelea la que hice. Empiece bien. Dije, ok, vamos a drenarle. Vamos a seguirle pegando. Vamos a aguantar este doble bloqueo. Tiene este su... ¿Cómo se llama? Su nanoplaga. Me hace el primer especial. Me aleja tantito. Bloqueamos. Se vuelve un bloqueable. Dije, no, pues aquí no pasa nada. Le vuelvo a soltar un segundo especial. Dije, no, pues aquí ya está todo tranquilo. Pero no contaba con qué me iba a pegar. Metí dos combos. Dije, ups. No fue intencional. Ahí solté otro segundo especial. Y alcancé a recuperar un poco de vida. Y a no morir, ¿no? Pero fue una pelea en cierto sentido muy mala la que hice. Ya después decidí darle ese Psycho Man. Ese Psycho Man no me tocaba a mí. Le tocaba a este Dean. Decidí darle yo. ¿Por qué? Pues porque sí, se me antojó nada más. Sabía que este Psycho Man iba a ser un poco complicado. Pero sabía que lo iba a lograr, ¿no? Bueno, digo, pues con Warlock se puede interceptar muy sencillo. Y más cuando suelta, bueno, se puede interceptar sencillo con su golpe débil. Porque su golpe débil es como que más largo, por así decirlo. O sea, tiene más avances que otro golpe débil. Entonces es muy sencillo interceptar con Warlock. Y además aquí hay que tener mucho cuidado con las fases del Psycho Man. Psycho Man, ¿no? Se dieron cuenta cada que yo consigo una barra de poder. Él me pone en una fase. Esa fase, pues, hace cosas respecto a la que está, ¿no? En este caso es la fase roja. La fase roja hace referencia de que si yo suelto un golpe fuerte me va a poner una conmoción, ¿no? La fase azul es con respecto al bloqueo. Y la fase amarilla es respecto a los superataques. Mira, ahí está. Ahí conseguimos la fase de los superataques. Ahí en cierto sentido no me convendría soltar ningún superataque. Entonces, pues, nunca se lo voy a soltar ahí. Lo vamos a aguantar tantito. Estamos llevando bastante bien la pelea con el Psycho Man, siempre su primer especial. Bien, encontró el bloqueo. Entonces ahí lo que yo tengo que hacer es evitar literalmente bloquear. Porque si yo hago parries no me van a contar las parries, al menos que las haga casi exactas. Y también si en esta fase, este Psycho Man, sus especiales, bueno, sus especiales son imbloqueables, ¿no? Entonces, se puede llegar a complicar tantito, pero salió bastante bien con Warlock. Les digo, tenía contemplado que le dieran con Magneto. Y ya después, este, pasaron algunas cosas. Un aliado que, pues, que igual tiene segunda cuenta aquí. Y me dijo, no, ¿sabes qué? Estoy jugando demasiado mal. Le había dado una cierta cantidad de hojas. Me dijo, bájate, pues, que me dice su jefe. Le digo, oye, pero, este, toca a tal personaje con, bueno, un América Chávez con Void, ¿no? Me dice, no, pues, es que yo no quiero darle. Y así, ¿cómo? Bueno, pues, no le quiso dar. Yo, este, dejé libre aquí al chanchito. Dije, bueno, voy a dejar libre el chanchito. Le voy a dar chance de llegar, la verdad. Le voy a dar energía de América Chávez. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Así de plano, para que él, este, terminara su pad con un boosteo. Porque todavía ni siquiera había avanzado bien en este grupo. Y era lo que yo estaba aguantando. Dije, no, pues, este, hace bien su pad. Baja a la América. No pasa nada. Todo tranqui. Todo sencillo. Ya lo olvidé con un subjefe. También le tocaba ahí el chanchito. Ese iba a bajar con Quick. Y dije, bueno, pues, yo tengo a Quick. ¿Por qué no le ayudo? No pasa nada. Y resulta que él llegó a la América Chávez. No le dio. Y se desapareció. Y así como de, bueno, pues, lo podía esperar hasta la mañana. Pero dije, no, vamos a, vamos a intentarle, ¿no? Sé que esta era una muy malísima idea. Chicos, no lo hagan. Porque es una muy malísima idea. Porque literalmente no tengo counter de América Chávez, ¿no? Básicamente le di sin counter. Algo curioso de América es de que mientras tenga esa carga morada. Ella, cuando hace el especiales, va a conseguir más poder. Y otro dato curioso es de que mientras tenga más de esas cargas moradas, tú no le puedes robar tanto poder. O sea, si no tuviera las cargas moradas, no pasa nada. Además, la carga que es azul, si tú le pegas, te va a regresar el daño de daño energético. Y el otro, que es como naranja, no me acuerdo muy bien qué es lo que hacen. Pero esta pelea es básicamente una mejor pelea a darle con un Void. De hecho, yo había mandado un Void. ¿Por qué? Porque con eso puedes andar controlando lo que hace América Chávez, ¿no? No consigue tanto poder. Además de que tenía dispersión por 4 o 5. Y yo estaba aguantando. Quería... Yo quería ver si podía conseguir el primer especial para después robarle poder. Pero nunca lo logré. Entonces, mala idea otra vez. Y luego llegamos otra vez. Otra mala idea. En esta pelea fueron puras malas ideas. Y para este punto, como les digo. Si una persona... Realmente así lo voy a decir. Si una persona se te cae en una guerra y no quiere hacer las cosas. Tienes dos opciones. O no explorar el mapa. O mandar a alguien más, ¿no? En este caso, nadie de los demás llevaba Void. Eso fue un inconveniente para mí. Y dije, bueno, pues vamos a intentar bajarlo. ¿Qué puedo perder? Pues dar algunas bajas. Sí, pues ya. No sé cómo se pueden caer tan sencillos, ¿no? Pero bueno, entiendo esa parte del proceso, por decirlo de alguna forma. Vean ahí cómo le robo poder, pero no... O sea, bueno, le dreno poder, pero yo no le robo ningún tipo de poder. Cosa que yo debería de hacer. Porque, pues... Es una habilidad de Doom. Y, pues, di mi segunda baja. Porque ahí hice cargar el tercer especial. Y aunque soltara el segundo, de todos modos me iba a matar ahí. Y ya último entré a rematar con Quake. ¿Por qué? Porque cuando vi Big Genops solo tengo tres objetos. Tengo que bajar al jefe todavía. Y, pues, hasta ahí lo dejamos, ¿no? Total, prefiero terminar el mapa a no terminarlo. Porque si no lo termino le doy más puntos de ventaja a rival. Y X cosas, ¿no? Pero, bueno, en fin, así son las cosas por aquí. Ya me tocó bajar al boss. Después de tres peleas que no me tocaban. Y, sinceramente, pues, no iba tan busteado como yo quisiera ir busteado para esta pelea. Nada más me puse el pote tecno de acopio. No tenía el de poder. Pero, bueno, o sea, vean cómo es la intercepción con golpe débil con Warlock. Termina siendo bastante sencillo. Siempre hay que tener mucho cuidado. A mí no le bajó mucha vida porque no tenía este tecnovirus. O nanoplaga, no sé cómo se llama. Pero les digo, se vuelve sencillo este... Este Waponex hubo unas partes donde, pues, sí. Pues la nanoplaga le duraba menos por las ventajas que ya tenía de resistencia física y resistencia energética. Pero eso no quiere decir que no se puede bajar, ¿no? O sea, vean... Como le estoy aguantando. Ya cumplió un ciclo. Ya volvió a tener sus cargas verdes. Recuerden que cuando él consigue sus 25 cargas verdes... Él se va a volver imparable si nosotros le pegamos. Por eso él aguanté tantito. Le pegué, me eché hacia atrás, se vuelve imparable. Vean eso. Ahí me pegó. Lo hice un poco mal. Soltó su primer especial. Ahí terminé soltando yo mi segundo especial. Otra vez sin que tuviera... Tecnovirus. Entonces no le puse las dos demoliciones al inicio. Nada más las dos del final. Pero bueno. Seguimos... Pues, jugándole bien a este... A este Waponex. Como se dan cuenta, ya tengo bastante práctica jugando contra él. De hecho, bueno. En el grupo 2, que es donde está mi segunda cuenta. También bajé este Waponex. Pero lo tenían en el nodo de retro aturdimiento. Igualmente le di con Warlock. Bien pude haberlo bajado con Quake. De hecho, me dijeron... Oye, ¿por qué no le diste con Quake? Yo sí. Pues es que se me hace más rápido bajarlo con Warlock. Y... Esto fue toda mi guerra. No debí de haber hecho tantas. Pero pues hay que... Completar el mapa, ¿no? Y bueno chicos. Pues perdimos. Y este fue el video de hoy. La verdad es que les haya gustado. Si les gustó, denle like. Y suscríbanse. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.